Una vez ya conocidos los salones del mal, el bien y la ex biblioteca y el casillo de la princesa, no podemos quedarnos con las ganas de conocer la torre del príncipe, pero antes realizaremos pequeñas paradas en medio de las gradas, que nos guían a esta torre para apreciar los dibujos de la princesa que los niños del orfanato realizaban, una muestra que la princesa Clotilde mira de frente y la otra de costado. Además, se divisa en la pared un bosquejo de la torre del príncipe, hecha por el arquitecto Antonio Domingo Campunur. De antemano nos preparamos para subir las 108 gradas de piedra, para llegar a lo alto de la torre del príncipe, que mide 45 metros, donde el príncipe Francisco disfrutaba subir a las mismas, ya que la vista era preciosa. Él la usaba como mirador y por las noches subía a ver las estrellas. La torre del príncipe está construida al estilo ruso-bizantino y desde la misma se puede ver las caballerizas y una réplica del Big Bang de Londres, además de la torre de la princesa y los espléndidos jardines de la propiedad. Es de esta manera que llegamos al cuarto de baños. Todavía se resguardan parte de los mosaicos originales traídos desde Europa. El agua de ese entonces era calentada por un calefón hecho de cobre, de origen francés. Al ir a las habitaciones de los príncipes, también conocimos el sector de los vestidores. Continuando por los pasillos, encontramos la habitación de los príncipes, donde se aprecia una imprenta vieja y dos camas que antiguamente estaban separadas por una cortina en medio. Al lado derecho dormía la princesa Clotilde y cada una de las camas tenía la estructura de sus torres. Cada uno tenía un ingreso propio, además de sus vestidores. Las ventanas de la habitación, al igual que todas las del castillo, llevaban las iniciales de los príncipes de la glorieta. Ya bajando al sótano, nos anuncian que debemos abrigarnos un poco, esto por el frío, por lo que ahí se guardaban los vinos, los cuales eran traídos desde Francia y eran envasados en botellas con las iniciales de los príncipes. Bueno, justamente la bodega de vinos, que decían que se siente un poco más frío, justamente si han ingresado se siente un poquito más de frío. Uy, listo, una de las niñas que acaba de ingresar. Justamente en estas partes mencionaban de que los príncipes guardaban sus vinos tres días antes de ser consumidas. Los colocaban ahí tres días antes. Todo esto. Y lo que viene a ser esto era un... para que salga el aire, porque bueno, es un desesperadero justamente. De la bodega existen unos pasajes que nos conducen al patio interior, de donde derivan la cocina y la despensa. Y ya caminando hacia los jardines exteriores, notamos que este viene a ser una réplica y miniatura del Jardín de Versalles de Francia, donde se aprecia la fuente de los deseos, donde se lanzaban monedas a cambio de los mismos. En medio de los jardines se encuentra el lago de los cisnes y el lago de los amores, que era artificial. Los príncipes despaseaban e invitaban a navegar a sus visitantes. Al lado del mismo divisamos la glorieta, donde el príncipe escribía sus versos y se sentaba a meditar. Detrás de ella se encuentra la casa de muñecas de la princesa. Recordemos que la princesa Clotilde se casó muy joven, a los 17 años de edad, por lo que la misma exponía sus muñecas para las niñas del orfanato. Detrás de esta casita de muñecas encontramos el palomar, donde se tenían a las palomas mensajeras del castillo. Arriba existe una pequeña colina, donde se encuentra el mirador astrológico del príncipe Francisco. Él mismo meditaba y observaba las estrellas. Lastimosamente, del orfanato de los niños no queda nada, pero solía encontrarse en la parte trasera de esta nueva edificación, que es el Centro Internacional de Convenciones. Y bien amigos de A Todo Terreno, así concluye nuestro recorrido Oliver, el guía que se tomó la molestia de explicarnos todo el recorrido y cada uno de los salones existentes en la glorieta. Fue espectacular. Oliver, haga la invitación por favor para toda la gente de Cochabamba y de Bolivia que nos está viendo, para que se dé cita al Castillo de la Glorieta. Bueno, muchísimas gracias por este reportaje que realizan ustedes. Y bueno, invitar a todo lo que es al país, a Cochabamba exclusivamente, y que vengan a visitar el Castillo de la Glorieta, que van a tener un buen recibimiento aquí. Además, son solo 10 bolivianitas el coste de las entradas y usted va a tener un recorrido increíble. Los niños pagan tan solo 5 bolivianos. 5 bolivianos justamente, los mayores ya ingresan con 10 bolivianos, los extranjeros 20 bolivianos y el derecho de cámara, que es 10 bolivianitos. Y es de esta manera que concluyen nuestro recorrido por lo que antes fue el bellísimo y bien conservado Castillo de la Glorieta. Y si el árbol de Ceibo, con más de 150 años de antigüedad, pudiera hablar, sin duda nos contaría historias que el hombre no pudo conocer, dejando en el tiempo solo vestigios y estructuras de lo que una vez existió en estas hectáreas de jardines y lujosos ambientes. ¡Gracias!